Que de mañana a la noche se cumple ya 30 años, Norma, del asesinato de Luis Bernardo Conoce. Sí. ¿Sí? Primero, es Norma Verás, vamos primero con Maru y luego vengo con Norma. Y nos va a contar, pues, lo que vivió aquella tarde del 23, cuando llega a escondiera Laura a Tijuana, la llegada al hospital, el anuncio de la muerte, el regreso. Voy contigo, voy contigo Maru Rojas. A 30 años de la muerte del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, no solo la barda deslavada continúa con su propaganda, también las dudas en torno a la investigación. A 30 años el presidente de la República intenta revivir la conspiración de un segundo tirador, Jorge Antonio Sánchez Ortega, entonces agente del CISEN, con un parecido además impresionante al de Mario Aburto. De este tema, Rocio Galván cuestionó al que en esa fecha era procurador de Derechos Humanos de la Fiscalía de Baja California. Estuvo en todos los interrogatorios, menos en ese. Reclamó al delegado de la PGR en Tijuana, Arturo Ochoa, quien por cierto fue asesinado el 17 de abril del 96. Yo en mi calidad de procurador me molesté porque yo estuve presente por instrucciones del gobierno federal. Y en ese sentido fui a tratar el asunto con el delegado, entonces, Ochoa. Y él en lo personal me confesó que había recibido una llamada de México ordenando que lo liberaran. El fiscal de Derechos Humanos estuvo también en el interrogatorio a Vicente Mayoral, policía ministerial que participó en la detención de Aburto Martínez. Aunque pareciera que ayudó, su participación también se enturbió. Vicente Mayoral y su hijo Rodolfo Mayoral fueron acusados de ser parte del complot para el asesinato de Colosio. Yo me negué a firmar el acta, incluso recibí una amenaza del fiscal. Me negué a firmar el acta porque vi muchas anomalías, irregularidades en el procedimiento. Y termina el interrogatorio, se llevan a Aburto y yo me quedo porque en ese momento entra Mayoral detenido también. Mayoral fue el segundo arresto. Me reconoció como procurador de Derechos Humanos y me pidió que me quedara a gritos que no tenía nada que ver. De Mario Aburto nos comentó que no era la forma de actuar de alguien que hubiera disparado. En los primeros interrogatorios y hasta la fecha, siempre habla como si estuviera drogado. Aburto le refirió después de su detención que los policías le obligaron a tomar un líquido. Eso fue antes de la supuesta tortura en la zona de playas en Tijuana. Todo el mundo lo estaba buscando y nadie sabía dónde estaba ni quién se lo había traído a playas de Tijuana a ser interrogado en una casa acá y después lo vuelven a regresar a la fiscalía. Y él, él definitivamente nunca lo dijo, pero todo el mundo dijo por qué se lo llevaron a playas, quién se lo llevó, quién lo interrogó, qué les dijo. Y hasta ahí quedó en la historia esto, pero lo trajeron hasta acá, hasta playas. Me empezaron a torturar y me dijeron que estaban torturando también a mi mamá y a mi hermanita de ocho años y me mostraron fotografías desnudas de ellas. Y ya nos dijeron, si no se quitan la ropa, hasta las vamos a matar aquí. Hubo muchas desviaciones, deficiencias en la investigación criminal, que sucede en muchos casos, no nada más en este. Y la duda es siempre si se envió a prisión a un inocente. Rocío Galván estuvo en Lomas Taurinas, en el hospital, en la fiscalía y cada evento lo reportó Excélsior. Pero hubo además de la de Colosio, la muerte del delegado de la PGR y muchas más alrededor de esta historia, como la que también reportó Excélsior. La muerte del director de la policía de Tijuana, Federico Benítez y su escolta, el 30 de abril del mismo año, apenas un mes y siete días después de la muerte de Colosio. Así lo recuerda a su hijo, quien nos contó que su padre estuvo en el seminario, pero conoció a su madre. Le iba muy bien como empresario hasta que recibió del gobierno panista la invitación a ser el jefe de la policía que aceptó, solo porque le gustaba ayudar a la gente. Me acuerdo perfectamente. Yo de 14 años me acuerdo cuando me dice, tu papá murió. ¿Cómo te la dijo la noticia? Tu papá tuvo un accidente y murió. ¿No te dijo cómo había? No, no me dijo. Ya cuando salí, pues arriba había militares. Todo el techo estaba lleno de militares y toda la casa por fuera estaba llena de militares. Ahí ya nos quedamos en la casa un buen tiempo, después nos fuimos para Tecate. La siguiente y última entrega será la de la visión del legado de Colosio a 30 años de. Con información de Rocío Galván, Oscar Rea en la lenta y la edición de David Méndez. Soy Maru Rojas, todos en equipo para Grupo Fórmula. Gracias, Maru. No, no, me das. Tú eras más cercana a Diana Laura. Sí, fuimos muy amigas, hermanas, decimos que éramos hermanas de vida, me llamaba ella. Y adoptó, llamarme como todos ustedes en Televisa, a la Momis. ¿La Momis? La Momis. A ver, déjame aclarar. Norma Meraz y yo fuimos compañeros desde los años 70, reporteros en Televisa con Jacobo. Bueno, pues ahora 30 años, parece mentira que haya transcurrido ya los 30 años, ¿no? Parece que fue ayer cuando me pongo a repasar algunos pasajes, no todo. Tardé 25 años en poder escribir un testimonio. No podía. Y para mí fue un, como para muchos mexicanos, pero yo estuve desde el momento en que llegó la persona al hotel donde estábamos. A ver, tú llegas con Diana Laura, vuelas de México a Tijuana. Porque Luis Donaldo había volado de México a Culiacán, de Culiacán a Los Cabos. A La Paz. A La Paz, perdón. Y de La Paz. Y de La Paz a Tijuana. Sin embargo, no nos fuimos siempre en el mismo avión, ella y yo. Yo me adelanté porque ella estaba esperando los resultados de sus estudios que se los iban a entregar. ¿Tenía cáncer? Sí, tenía cáncer. Primero le detectaron hepatitis, tuvo un tratamiento para hepatitis y era pancreatitis. Total, esto le causó una serie de mayores problemas, pero pues llevó con una entereza su tratamiento, con unas ganas de vivir, de su hijo, pero además de embarazarse y tener una hija. Y a sabiendas de que estaba ella muy mal, que no sabía cuánto tiempo iba a durar, pero ella se empeñó, se embarazó, dijo que quería tener una hija a quien llamaría Mariana. Y así fue. Se embarazó, finalmente, después de un segundo intento, nació Mariana, que es menor que Luis Donaldo. Mira, mira esta foto. Sí, ese fue el día, 10 de febrero, que fue día de su cumpleaños. Estábamos en Durango y... ¿En tu tierra? En mi tierra. Entonces ahí me habló y me dijo que mejor que le diera un abrazo en mi tierra cumpliendo. Ahí está Luis Donaldo y Norma Merazo. Bien. Entonces, tú te adelantas a Tijuana. Sí, llegó un poco antes porque... ¿El mismo miércoles? Sí, el mismo miércoles. Miércoles 23 de marzo, el día del asesinato. Y llegó porque tenía yo que organizarle algo para coincidir con él a las 6 de la tarde. Ella se iba a reunir con Luis Donaldo en una reunión con el magisterio. Pero ella tendría mucho tiempo libre. Finalmente fue porque Luis Donaldo no quería que se cansara, que se agotara. Sin embargo, ella necia, terca y lo que se le metía en la cabeza lo lograba. Y así fue. Cuando la recibo en... Estaba yo en el aeropuerto cuando aterriza el avión donde llega Luis Donaldo. No había mucha gente, no había muchos recepcionistas ahí con banderas. Se me hizo muy extraño porque a pesar de que la campaña fue muy breve. Y Baja California estaba gobernado por Rufo Panista. Ajá, exactamente. Y pues baja del avión, estaba yo a la salida. Y pasa y me dice, ¿qué pasó? Y la flaca, porque pensó que habíamos viajado juntas. Le digo, ahí viene. Y me dice, ah, bueno, nos vemos. Con su sonrisa así, radiante. Y bueno, pues paso 15, 20 minutos, aterriza el avión de Diana Laura. Subo y le digo, ya, bájate. Mira nada más. Estaba relajada. Le digo, píntate el picorete porque te van a entrevistar para Televisa. Ay, no, me dijo, no, no, no. Además, hoy es el día más feliz de mi vida. Va a ser un día inolvidable. Que estoy encantada porque sabes que me entregaron los resultados de mis estudios. Y no tengo ni orzuela, me dijo. Así que, que se prepare Colosio hoy en la noche porque vamos a festejarlo. Ah, pues muy bien. Y fue su día inolvidable. Bien, entonces. Y ahí nos fuimos al hotel porque yo había concretado una reunión con las esposas golfistas del club donde iba a hacer la reunión con el magisterio. Entonces, que para aprovechar el tiempo, pues convoco a las señoras, conocen a Diana Laura. Y bueno, ya hacíamos tiempo. Pero pasamos al hotel siempre. En escala antes de ir a la reunión en el club de golf. Y pues para que viera ella la suite donde la iban a hospedar, yo me quedé afuera. Parejé en la puerta y me quedé así. Y enfrente, estamos el pasillo y enfrente estaba una habitación con el Estado Mayor, con todos los sistemas de comunicación de esa época, ¿no? Sí. Teléfonos, no había más allá que fax, ¿no? Sí. Entonces, y de repente aparece un hombre jadeante por un pasillo oscuro como todos los de los hoteles. Y era una persona, un conocido amigo de Luis Donaldo, mayor que él, Beto Vizcusa, que es sonerense también. Y vi que venía jadeante. Me acerco y le digo, ¿qué te pasa, Beto? Y él había estado un poco enfermo hace como tres meses. Yo pensé que era lo mismo. Él me dice, no, es que, Donaldo. Le digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que le dieron un balazo en la cabeza y otro en el estómago. Y le dijo, y está vivo. No se me ocurrió otra cosa. Y en eso estaba cuando sale Diana Laura, cierra la puerta y me dice, Momis, ya deja de echar relajo y vámonos. Y entonces vio que estábamos en silencio, Beto y yo, porque lo ingresé al cuarto, lo senté porque el hombre no alcanzaba a respirar. Y le dice, ¿qué pasó, Beto? Ella sabía que Beto había estado en el mitin con Luis Donaldo. Y entonces dice, ¿qué pasó? O sea, con esa percepción que ella tenía. Y le dice ella, él, no, pues, este, pues es que Donaldo se lo llevaron desmayado al hospital. ¿Qué, de qué? Pues dio un garrotazo en la cabeza. Se lo llevaron desmayado. Por eso salió la versión de que le habían dado un garrotazo. Él fue el que lo mencionó. No se atrevió a decirle. No, por supuesto que no. Entonces me toma del brazo así, me clavó los dedos, salimos corriendo, bajamos las escaleras, subimos a la camioneta y vámonos al hospital, la cual, pues, al que estaba más cerca. Y era el central este del Seguro Social. Llegamos y, bueno, corriendo, ingresamos, pues, la angustia de... Y era una locura fuera del hospital, ¿no? Todavía no. ¿Ah, todavía no? Todavía no, porque llegamos muy pronto. Del hotel al hospital hicimos siete minutos, por decirte, ¿no? Entonces ya ingresamos, llegamos hasta el área de quirófanos. El doctor le, pues, le expresa todo, el parte médico, la gravedad. ¿Ya le dijo el doctor que le habían disparado? Y ya, en ese momento le dicen, pues, dice, ¿a qué pasó? Entonces dice, no, pues, no está estable. No, 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 ¿qué pasó? ¿Por qué está así? ¿Y qué tiene? Entonces ya le explican y se queda ahí así. Dice, bueno, pero dijeron, estamos esperando. Había ya muchas versiones afuera, ¿no? Adentro. Ya el doctor que lo recibió y los otros que llegaron no tenían la menor duda de que eso era irreversible. Por el estallido del cerebro, ¿no? De una parte del cerebro. Porque aquí hay algo muy interesante. Bueno, transcurren los minutos, saca su rosario. Este rosario. De Ana Laura. Y se pone a rezar el rosario y me dice, acompáñame. Estamos por el pasillo rezando el rosario. Este me lo regaló ella. Y entonces, pues, nos pasaron a un espacio muy, muy reducido, donde estaban para descanso de los médicos, con unos pupitres de esos de paleta gris, bastante incómodos. Pero entonces, esto, pues, estuvimos ahí hasta que se llegue el momento definitivo y le dicen, señora, pues, pase usted al quirófano. Se queda ahí así. Ingresa al quirófano y estuvo, no sé cuántos minutos, no puedo recordarlo ni en ese momento, cuánto tiempo transcurrió y sale, pues, llena de sangre. Su traje, color perla, que llevaba, toda llena de sangre, porque, pues, luego me dijo que llegó y lo primero que hizo fue abrazarlo. Pero ya estaba, este, pues, la cabeza amortajada, amortajada, ¿no? Con la amortaja, pero con sus, dice, pero con sus facciones finas y guapo, como fue siempre. Dice, pero esto no era así, grita. Esto no era así. Me tomaba de los hombros. Esto no era así. Yo me iba a ir primero. Y, ¿qué le voy a decir a mi hijo? Ahora, ¿qué le voy a decir a mi hijo? Eso fue algo que le atormentó mucho. Para ella, Luis Donaldo fue su vida, su vida. Me dice, oye, ¿y cómo le vamos a hacer? Yo quiero que se donen los órganos de Donaldo. Entonces le dije, pues, voy a preguntar, pero ya transcurrió algún tiempo y entiendo que no puede transcurrir más allá de X periodo después de la muerte, porque, pues, hay que hacer arreglos, ¿no? Voy con la doctora del hospital, le pregunto, nada más por mero trámite, me dice, no, Norma, no se puede, ya transcurrió más tiempo, etc. Regresó con Diana, le dijo, no, me dijo la doctora esto. Me dice, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Traes dinero para pagar el funeral? Porque hay que pagar todo. Le dije, no te preocupes, ya se encargaron de eso, ya está todo listo. No, me dijo, ¿estás segura? Sí, sí, estoy segura. Bueno, me dice, pues, pero ¿y qué le voy a decir a mi hijo? Eso fue una constante, una constante, una constante. Tuvimos que salir del hospital porque ya era, entonces, imposible. Y salimos en un coche, en un vehículo de un modelo bastante anterior con un oficial del Estado Mayor. Y salimos de ahí, fuimos a casa de Talina, precisamente en playas de Tijuana. Y, pues, ahí estuvimos, hacía mucho frío, soplaba un viento gélido. Ella estaba helada, temblaba como un pollito, era, pues, muy frágil, estaba muy delgadita ya. Pero, bueno, esa mujer tan frágil por fuera, era como una caja de cristal, pero que guardaba algo tan fuerte adentro. Que para mí ha sido siempre un ejemplo de vida, esa mujer que guardó dentro de todo la compostura y la fortaleza y la angustia de enfrentarse a su hijo y decirle que su padre había muerto. Había insistido el presidente Salinas en hablar con ella y ella no le había tomado la llamada. Por ahí de la una y media del mañana me dice el oficial, oiga, licenciada, pues, este, el presidente, me entra y me trae el celular y le dice, el presidente de la república quiere hablar con la señora. Y entonces ya ingreso con ella, estaba sobre la cama porque me había dicho, prende la televisión, por favor. Le digo, ¿para qué? Me dice, es que quiero ver todo. Y vio todo lo que se transmitió en vivo hasta que Jacobo concluyó con las transmisiones. Y entonces le pasó el teléfono y lo que hace es guardarlo. Y yo decía, contéstale, ¿no? Entonces ya, dice, bueno, sí, y, ajá, sí, bueno, nada más que las cosas se van a hacer así. Y le leyó la cartilla al presidente y le dijo cuáles eran los puntos, las condiciones, por llamarle de alguna manera, en que sería el funeral de Luis Donalzo. ¿Cómo se llevaría caso? A cabo. Eran alrededor de ocho puntos. Hace 30 años, sí. Quizá no los tengo en orden, pero el primero fue que no se clame. Que... Que el... El... La reunión, el número que había organizado, Este... El PRI... Sí. Para recibirlo, tenía que ser... Ella con un espacio privado, y le dijo, para yo saber a quién recibo y a quién no. ¿En el PRI? En el PRI. Y así fue. Estuvo un espacio próximo al... A la parte principal donde estaba el feretro. Llegó el presidente y sí lo hizo esperar unos minutos antes de decirle... Me dijo, dile ya que pase. Déjame ir un poco para atrás. Sí. Están en el hospital, Líbano, me acuerdo, se sube a un escritorio, Líbano Sáenz, y anuncia la muerte del licenciado Luis Donaldo Colosio. Sí. Que fue... Sacudió a todos. Sí. Porque nadie lo sabía. Digo, no había la confirmación. No. De ahí es el traslado por la noche del hospital al aeropuerto para traerlo a México en el TP-03, un viejo Boeing 727 del Estado Mayor. Del hospital a la funeraria. A la silla. Y de la funeraria al aeropuerto. Sí. Cuando... Después de que termina de hablar con el presidente y le menciona otras cosas, entre las que destaco que... Chile exigía que no se apareciera ni José Córdoba Montoya ni... Manuel. Ni Manuel Camacho Solís. Ninguna de esas dos personas las quería ver allí. Y que el placer... Bueno, el funeral fuera en Galloso, Feliz Cuevas, se cerraría a las 10 de la noche. Y al día siguiente temprano volarían a Magdalena. Porque ahí estaba enterrado su ombligo y ahí tener que regresar él. Y así fue. Y llegamos al aeropuerto y antes de ingresar a la parte ya final de los hangares, casualmente llega la carroza. Y en ese momento fue otro shock porque... Pues nos tenemos que unir a la carroza. Que nada más iba a la carroza. Y nosotros íbamos atrás. Al cortejo. Era todo el cortejo. Entonces ingresamos para entrar a la parte del avión por atrás. Que ya estaba aquello... Y yo era un hormiguero de reporteros, fotógrafos, o sea, de todo. Y entonces para sacarla del coche, pues casi en hilo la llevé a la escalerilla en donde estaba el Procurador General de la República. José Antonio Lozano. Diego Baladez. Diego Baladez, sí. Diego Baladez. Y un sacerdote, John Walsh, que fue su amigo, confesor y todo, que viajó de México a Tijuana para alcanzarla. Y viajamos en el avión, un privado en donde ella estaba. Se relajó un poco dentro de lo que cabe porque casi no había querido tomar nada de alimento. De medicinas tampoco. Yo muy angustiada porque yo sabía que tenía que estar tomando cinco alimentos al día, unas enzimas, etcétera, etcétera. Permíteme un momento. Sí. Oye, me narras el vuelo de Tijuana al hangar presidencial. Tengo unos anuncios y regreso con la clónica de Norma Meraz de aquella noche, madrugada, del miércoles 23 al jueves 24 de marzo de 1994. Hace el próximo sábado, de mañana a noche, 30 años. Bueno, entonces, despegan de Tijuana, llegan al hangar presidencial y al pie del avión estaba Carlos Salinas, el presidente. Sí, estaba él con su esposa, doña Cecilia. Sí. Sí, le ingresaron al avión, caminaron hasta la parte donde estaba el privado, con la puerta semiabierta, donde yo estaba, y le avisó que ya viene el presidente. Me dijo, ah, está bien. O sea, abrió la puerta totalmente. Yo estaba antes de ella, y accede el presidente con su esposa, y me abraza y me dice, qué barbaridad, qué momento, ¿por qué, por qué, por qué tan fuerte? Pues él sabía la relación que tenía con el donaldo, con Diana, con su familia, con la familia de él y con la familia de ella. Y sabía que, pues, era algo terrible, que me había tocado de primera mano, y, pues, sobrellevar todo esto. Bueno, bajamos inmediatamente, lo único que le dieron fue un abrazo, siento, y ella toma el paso adelante del presidente, y nada más se hace a un lado para que baje el primero, ella después. Y había unos seis, siete personas ahí esperando. Ya estaba la carroza, mientras sacaron el féretro. Por cierto, que en el trayecto venían roncando algunos personajes ahí, entre ellos, Liébano, que siempre les he reclamado que venía roncando. Y decía, ¿cómo puedes dormir si traemos a Luis Donaldo muerto aquí abajo? O sea, ¿cómo puedes dormir? ¿No? Bueno, él y otros. En fin, ya descendimos del avión, Diana Laros se fue en un vehículo, con su hermana y otro familiar, y yo en un coche posterior. De ella, inmediatamente después de la carroza, salimos por Avenida Angares, y, pues, íbamos directo al PRI, ¿no? Me llamó mucho la atención que... Eran como las ocho de la mañana, ¿no? Sí. Era temprano, y, pues, hacía frío, pero en el trayecto, ¿sabes?, me llamó mucho la atención. Había hilos de gente, este, viendo pasar la carroza. Fue impactante porque yo nunca había visto algo así, que la gente saliera de los talleres, ¿no? Porque es una zona de talleres y changarritos y todo, y salía la gente y hacía así, y con una cara, ¿no? Porque fue un shock, como un duelo nacional, ¿no? Llegamos al PRI y, pues, ahí ya ingresamos al auditorio, ya habían colocado el féretro, ingresamos a la parte, esta privada que yo había solicitado, y me dijo, yo ahorita me voy a tomar un tiempo, no voy a hablar con nadie. Dije, no, mira, yo estoy aquí afuera, me toca, sí, a ver, ¿no? No, pues, no tardó más de, no sé, 20 minutos en llegar el presidente. Y entonces le tocó a la puerta, abre un poco y me dice, así. Entonces, pues, yo, así, viéndome la cara con el presidente, ¿no? Este, y me dice, qué barbaridad, ¿verdad? Pues, sí, qué barbaridad. ¿Qué más puedes decir en ese momento? En fin, ya abrió la puerta, lo recibió, estuvo, no sé, 10 minutos, 15, 5, no sé, y ya salió, hicieron la guardia y ya se fue el presidente, ¿no? Ahí ya transcurrió una hora más, quizá, y luego ya se fue a la casa, porque obviamente, pues, tenía que ver a su hijo. Ya había dado las instrucciones a su hermana, a su hermana Chique, que acaba de fallecer. Que falleció ayer. Y ahorita son las exequias. Habló con ella para decirle que que el niño no fuera al colegio, que apagaran las televisiones, que no hablara con nadie, hasta que ella hablara con él. Entonces, ya se retiró como a las 12 del día a su casa. Yo no la acompañé. Fui por ella para llegar a Galloso, alrededor de las 4 de la tarde. hasta ese momento no había visto a la familia, sobre todo a la familia Colosio, a don Luis, que era en ese momento secretario de Agricultura en el gobierno de Malio, Fabio Beltrón. Don Luis era el papá de Colosio, don Luis Colosio. Don Luis Colosio Fernández, era secretario de Agricultura en el gobierno de Malio. Estaban en una reunión, me regreso un poco, hago un breve paréntesis, estaban en una reunión de gabinete, cuando le pasan a Malio un papelito, se levanta, y pues todo el mundo así, ¿qué pasó? Y se tarda, y don Luis se levanta, y con la confianza, pues entra al despacho del gobernador, y le dice, ¿qué pasa? Y le dice, pues es que Luis Ronaldo está en el hospital, porque se lo llevaron desmayado. Y le dice, pues nos tenemos que ir, le dijo don Luis, esto me lo platicó don Luis, nos tenemos que ir. Dice, sí, claro que sí, nada más ahorita vamos a cerrar la reunión que no había comenzado, y nos vamos. Don Luis regresa a su lugar, se transcurre un cuarto de hora más, y Malio no aparecía, él se mete al despacho, le dice al secretario, y el gobernador, no, pues ya se fue, ¿cómo que ya se fue? Sí, ya se fue al aeropuerto. No, bueno, don Luis dice que para él fue una cosa tremenda, que nunca le perdonó a Malio, que lo haya dejado ahí. Es que el presidente le ordena a Malio, que vuele de inmediato a Baja California, porque no había nadie cercano a Baja California, reitero, Baja California, desde 1989, era gobernado, sí, desde 1989, era gobernado por el PAN, por el primer estado que gobernó el PAN con Ernesto Rufo, entonces no tenía nadie, y el que tenía más cerca, pues era el gobernador de Sonora, de confianza, por eso le ordenan que se vaya. Exacto, pero el hecho es de que no se quiso llevar a don Luis, y don Luis nunca se lo perdonó, pero bueno, cierro ese capítulo y en que me quedé. En que a las cuatro vas por Diana Laura para ir a Galloso, a las escuelas. llegamos a Galloso, ya estaba doña Ofelia, la mamá de Luis Donaldo, manina para la familia, y estaba Marcela, una de las hermanas, y Claudia con sus esposos, y ya, pero abraza primero a su suegra, a doña Ofelia, y le dice, le voy a enseñar algo, entonces saca de la bolsa, del saco que ella llevaba, una medalla con el sagrado corazón, y una argolla de matrimonio, y le dice, mire, esto es lo que nos ha dejado, y esto es lo que nos va a unir a usted y a mí para siempre. Bueno, después llega atrás don Luis, ya con las otras dos hijas, porque él viene viajando desde Hermosillo, las otras hermanas ya estaban aquí y doña Ofelia también. Así fue el encuentro, transcurrieron, no sé, dos horas, tres horas, estaba aquello repleto y muy controlado el acceso, porque era una multitud. Me acuerdo muy bien. Y de repente oigo que ahí viene Camacho, ¿no? Entonces, digo, es cierto, me dije, no, sí, y me acerco a ella y le digo, oye, me dicen que ahí viene Manuel Camacho, y entonces dice, ¿dónde está tu brazo? Le digo, pues allá está, me dice, hablarle por favor. Entonces, fui por Alfonso y le dije, habla la señora, y le dice, o lo sacas tú o lo saco yo. Entonces, ya salió Alfonso y, pues, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y a las diez de la noche se cerró la capilla y al día siguiente ella me habla muy temprano, como a las cinco de la mañana y me dice, este, momis, quiero pedirte un gran favor, ¿sí? ¿Cómo no? Que por favor te quedes con mis hijos porque nada más está chiquit y ya nadie más le tengo confianza más que a ti para que los cuiden. Y entonces yo me quedo y ella se va a Magdalena, le pide, le había pedido al presidente que terminando se peleó y se regresara de inmediato a México, ¿no? Y así transcurrió eso. ¿qué más te puedo decir? Eso, esta clórica que cambió este país, que cambió este país y yo quiero apuntar algo, que sé que muchas personas van a estar en desacuerdo conmigo, he escuchado la versión de que Salinas lo mandó a matar, a ver, yo estoy en desacuerdo con eso y yo eso lo viví como reportero, no tan cerca como tú, no tan íntimamente cerca como tú, pero sí muy pegado. ¿Saben qué? La bala que mató Colosio mató a Salinas. Entonces, yo no tengo un argumento y siempre he diferido de esa versión complotista de que Salinas lo mandó a matar y yo pregunto, ¿cómo para qué lo hubiera mandado matar si lo preparó para ser su sucesor? Mire, cuando destapan a Carlos Salinas es octubre de 1987, Colosio lo nombra oficial mayor del PRI para tener el control del partido. Después lo hace senador de la República y seguía al frente del PRI. Diputado federal federal antes. Ah, bueno, antes, sí, era diputado, sí, pero vamos, ya cuando lo destapan, sí. Sí. Y luego, a los dos años y medio, lo nombra secretario de desarrollo social entonces, hoy bienestar. que era el 92, el 92, mayo del 92. La cara bolita. Claro. Sí, él lo llevó de la mano para ser candidato presidencial y presidente de la República. Iba a ser el primer dirigente del PRI que hubiera llegado a la presidencia. y desde tiempos de Díaz Ordaz el primer presidente perista que había pasado por el Congreso. Sí. O sea, lo llevó de la mano. Por eso a mí no me cierra la versión complotista de que Salinas lo mandó matar. Y voy a decir algo muy fuerte. El presidente estaba verdaderamente conmovido. Conmovido porque lo vi en ese momento y lo sientes, ¿no? Además, Norma, apunto esto. En 1994 las elecciones fueron el 21 de agosto. El asesinato de Colosio fue el 23 de marzo. O sea, dentro del plazo de los seis meses para designar a quien Salinas hubiera querido designar en su gabinete como presidente. Exactamente. Quiero mencionar eso como un dato central. Bueno, pues yo quiero decirte esto porque no se conoce o no se ha divulgado. Dime. Pero a los dos años, bueno, Diana Laura muere ocho meses después del 18 de noviembre del mismo año. Y pues lo sepultan en el mismo lugar en Magdalena y a los dos años los exuman para depositarlos en el mausoleo que fue hecho especialmente para ellos. en ese momento hubo una ceremonia, no ceremonia, una reunión pues de la familia, don Luis, doña Ofelia no quiso ir, estaba nada más Marcela y dos solina en Marta la semana con don Luis en el panteón para la exhumación y antes de depositar los féretros ya en la cabina que es un sótano se aparece un doctor que había sido amigo de la familia de Colosio pero que era en ese momento todavía secretario de salud del gobierno de Mario Fabio Beltrones y fue una sorpresa esto platicado con don Luis me sorprendió mucho ver al doctor se me vale ahorita el nombre este y dice trae algo en la mano dice un momento un momento un momento que ya iban a colocar el féretro en la gaveta y entonces se acerca y pone una urna arriba del féretro y entonces ¿qué pasó? era la otra parte del cerebro de Luis Donaldo dos años estuvo quien sabe dónde Diana Laura se entera de que le habían llevado la parte de su cerebro a alguien y me decía es que ¿a dónde estará? ¿a dónde fue a dar? ella no sabía pero sí se enteró lo que había pasado sin embargo dos años después de que los del que los entierran a la exhumación se aparece este doctor con la urna y la ponen encima del féretro del historial momis no bueno es Norma Meraz compañero muchos años reporteros con Jacobo en Televisa testigo de primerísima mano de aquella jornada e insisto miércoles 23 de marzo que cambió la historia de este país con aquel asesinato que para los mexicanos fue un magnicidio gracias momis gracias a ti y gracias pues a todos quienes han escuchado este este relato que por primera vez lo hago y lo hago gracias a tu invitación y no te podía decir que no gracias momis Norma Meraz gracias